Saludos terrícolas, la Federación Galáctica viene en paz, no mentiras, solo ensayando un inicio menos horrible que ese ¡Hola! que sale en YouTube. Soy el Mono Calero, transmitiendo desde la Ecualdea Atlántida, en el Cauca colombiano. Aquí a mis espaldas, la maloca Casa Pambasa, el lugar de nuestras ceremonias y rituales. Y estamos aquí para contestar la pregunta, ¿qué rayos es la regeneración ecosocial? La regeneración ecosocial es el campo de investigación y práctica que busca la restauración integral de los sistemas ecológicos y humanos en este nuestro mundo tan quebrado, tan desmembrado, tan lleno de crisis generalizadas y sistémicas y con tantas urgencias de cambiar el rumbo. Este campo incluye desde temas tan concretos como formas diferentes de construir, como vemos acá atrás esta cabaña hecha con residuos de maderas y techos verdes. Formas diferentes de relacionarnos con nuestros residuos, como podemos ver aquí este sistema de mini rellenos sanitarios en botellas PET, llenas de todo el plástico no reciclable y que se usan luego para construir, por ejemplo, matera. Formas diferentes de relacionarnos con nuestra materia fecal, como estas letrinas composteras, letrinas secas, para ayudarnos a dejar de cagarnos en el agua. Ecotecnologías, como la cosecha de agua lluvia o como este calentador solar que vemos acá atrás. Y cubre hasta cosas mucho más complejas como el rediseño general de nuestra manera de producir alimentos y planificar los espacios y los territorios. Como la permacultura y la agroecología. Pero también la regeneración ecosocial incluye repensarnos y rediseñar la economía. La forma de producir y vender, la forma de hacer negocios y emprendimientos. ¿Cómo podemos generar una economía que realmente esté al servicio de la vida y no una economía que está al servicio del lucro y de la muerte, como esta economía global de mercado y de capitalismo salvaje? No solo la economía, hay que rediseñar también los aspectos sociales. ¿Cómo vamos a organizarnos en grupos, en redes? ¿Cómo vamos a tomar decisiones para ir más allá de la democracia representativa a una democracia directa y real? ¿Cómo exploramos la sociocracia? ¿Cómo resolvemos los conflictos y gestionamos las tensiones? En grupos pequeños y en la sociedad en general. Estos ejemplos y muchos más son algunos de los aspectos que están incluidos en la regeneración ecosocial. Y eso es precisamente lo que se enseña en la Universidad Gaia Latinoamérica, Gaia U Latina. Yo soy parte de este equipo y de este maravilloso sueño. Gaia U Latina es una universidad única en su género, inspirada en la pedagogía del aprender haciendo y del aprendizaje transformativo. Es una universidad que te permite estudiar desde donde estés y basas tu avance académico en tus propios proyectos, en el mundo real, lo que estás haciendo en realidad. La ecualdea Atlántida es parte de las alianzas de Gaia U Latina. Este es uno de los muchos centros que hay en toda América Latina donde los asociados de Gaia U pueden venir a vivenciar cursos, pasantías, investigaciones. Gaia U Latina está próxima a empezar un nuevo ciclo académico con varios diplomados y cursos certificados. Visita nuestra página aquí, gaiaulatina.org y verifica nuestros contenidos. Inscríbete a uno de nuestros cursos y sé parte de esta comunidad creciente de diseñadores ecosociales, gente que está convirtiendo su vida en un mecanismo de transformación personal y social. La regeneración ecosocial también incluye la dimensión espiritual, la dimensión interior del ser. Y esa es nuestra especialidad aquí en la ecualdea. Para todas las personas que terminen su proceso de inscripción a un curso de Gaia U Latina en este año vigente, les ofrecemos un 20% de descuento en nuestros retiros de Semana Santa aquí en la ecualdea Atlántida. Siete días y siete noches para profundizar precisamente en esa nueva espiritualidad planetaria, en esa nueva espiritualidad que une lo ancestral con lo moderno. Una espiritualidad que nos reconecta con la tierra y con nuestra esencia verdadera. Cada Semana Santa aquí en la Atlántida tenemos un entrenamiento profundo para facilitadores en danzas de paz universal, que es una de las muchas herramientas que están ayudando a parir esta nueva conciencia. Empodérate como un diseñador para la regeneración ecosocial. Empodérate como un emprendedor que maneja proyectos integrales. Únete a la comunidad Gaia U Latina de aprendizaje y práctica y ven a visitarnos aquí en la ecualdea Atlántida en nuestro próximo retiro de Semana Santa. Toda la información del evento aquí en www.ecoatlantida.blogspot.com. Muchas gracias. 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 Gracias.